Hola, ¿cómo están? Nos encontramos en la carretera rumbo a Puebla a dejar Carmen Guía Lowlight 57 que se va para Alemania Estamos aquí manejando, el coche se desempeña perfecto y el paisaje divino, como podrán apreciar Carmen se mantiene muy bien, ahora en la ciudad constante de presión 120 kilómetros por hora, ahorita está dandole un poquito menos de velocidad de esperanza, 100 kilómetros por hora, se maneja perfectamente bien todo lo que hacemos en Carmen y en México lo garantizamos así que pueden estar seguro de que nuestro trabajo es siempre la mejor calidad, por el mejor servicio el mejor equipo suerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!